Pillar un montonazo de agua Podemos pillar un montonazo de agua bajando por las sendas un rio para abajo hay uno de barro y muchas piedras Yo he sido metiendo en el río y yo y a mi compañero algunos se han perdido yo me he quedado al río he estado lavando por el río no he podido quitar la bicicleta de encima y al final no he quedado solo he ido cruzando puentes hasta que he llegado allí ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 Y ya está.